Hola amigos, ¿cómo están? Eduardo Cervantes con La Semilla de Brasil, la original. Muchas gracias por su aceptación, ya cinco años en el mercado, gracias, gracias, gracias por su preferencia y bueno, pues el día de hoy quiero compartirles información importante. Antes de continuar, me gustaría que las personas que estén interesadas en bajar de peso, no sólo con La Semilla de Brasil, sino con algún complemento nutricional o bien yendo al gimnasio, inscribiéndose a algún maratón, no lo sé, pues bien, se hagan los estudios pertinentes para que no tengan ningún problema de salud posterior. Bien, sí, resulta que mucha gente desconoce sus niveles de azúcar, presión alta, cómo está su glándula tiroides y bien también cómo están funcionando sus riñones. Entonces, pues lo ideal sería hacerse un estudio, un chequeo para revisar este tipo de detalles y bueno, saber de dónde se parte para, pues, no tener ninguna complicación en el proceso de pérdida de peso, ¿sí? Más adelante. Continuamos. Bien, el tema de hoy es ámala u ódiela, ¿sí? Nosotros tenemos en nuestro negocio, pues, mucha gente que ya la ama, ¿sí? Entre todos ellos, nosotros, porque nosotros encontramos en este producto una forma verdaderamente maravillosa de perder peso y talla, ¿sí? Pero para otras hay gente que la odia. ¿Por qué? Pues porque, pues, por los malestares que conlleva en un momento dado, en sus inicios, malestares obviamente temporales que se presentan a la hora de estar utilizando el producto, las idas al baño, etcétera. Entonces, o la amas o la odias, pero créeme que si tú estás en la primera parte, esto es que la amas, pues, te va a ir bastante bien por los beneficios que obtienes de este producto, ¿sí? Recordarle siempre alimentarse de manera correcta, lo más sano posible. Si se pueden acercar con un profesional de la alimentación, de la salud, háganlo, porque para muchas cosas consultamos a los profesionales, hablando del carro, vamos con el mecánico, hablando de otras cosas, asistimos con los profesionales, pero hablando de salud, nunca nos acercamos con las personas correctas para que nos orienten. Queremos tener la razón, este, por, por, como nos hemos venido alimentando, pero sí es importante acercarnos con los profesionales de la salud, los profesionales del ejercicio y los profesionales de la nutrición. Y así mismo también, bueno, pues, empezar a tener hábitos de hidratación correctos, ¿sí? Nosotros recordamos siempre, este, tomar mínimo dos litros de agua, es lo sugerido y lo ideal, aunque ustedes no tomaran la semilla de Brasil y aunque ustedes no estuvieran haciendo ninguna otra actividad, hidratarse, hidratarse es, es, este, créanme, es, es, es algo muy bueno, porque 85% de nuestro organismo funciona, es agua, es agua. Entonces, créanme que hidratarse, este, nos beneficiaría de manera muy importante. 90 días son los, los días sugeridos que nosotros, este, es nuestra tarea en este caso, 90 días te pedimos que te disciplines para poder ver resultados interesantes en tu salud, ¿sí? En 90 días hemos, en 90 días hemos encontrado que puedes bajar de 7 a 10 kilos y perder de una a dos tallas si tú sigues las recomendaciones recomendaciones como nosotros te las, te las damos, ¿sí? Este, no hay milagros, es muy importante que lo sepas desde un principio, si tú no te vas a disciplinar al menos 90 días como nosotros te lo vamos a, a, a recomendar, pues no tiene caso que tú tires tu dinero, es, es muy importante, ¿sí? Que en este y en cualquier otro proyecto, la disciplina, la constancia juegan un papel muy importante, ¿sí? Este, no hay milagros, no es un producto milagroso, hace su función, pero por esa razón nosotros recomendamos 90 días porque en, en un mes muchas veces no vemos el resultado que nosotros deseamos y pensamos que el producto no funciona, ¿sí? Entonces es muy importante que nos des la oportunidad de 90 días para que tú veas los resultados, ¿sí? En, en el primer mes, si bien es cierto, se va a limpiar tu, tu sistema digestivo, ¿sí? Vas a experimentar, eh, posiblemente pérdida de entalla abdominal, pero donde vas a ver resultados importantes va a ser en el segundo y tercer mes, es donde vas a ver los resultados más importantes. Entonces, mucha gente compra, este, solamente tratamiento para 30 días y piensa que con ese, con eso ya es más que suficiente. Entonces, eh, créanme que hago énfasis en, en, en esta parte para que no se, se digan engañados. Si solamente consumen 30 días y, y esto me refiero a, a continuamente porque hay gente que compra una cajita y, y, y una cajita se la toma en, en 90 días y, y, y como ve que no sucedió nada, pues no sirve, no, no funciona el producto, ¿sí? Una vez que nos das la oportunidad de, de consumirlo 90 días de manera continua, conforme nosotros te lo sugerimos y, y, y empiezas a tener esos resultados, bueno, de ahí en adelante tú decides cuántas tallas y, y cuánto peso más deseas perder, ¿sí? Continuamos. Todas estas personas que ustedes van a ver aquí a continuación son personas que en su momento se, 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 se tomaron el tiempo, se disciplinaron y empezaron a tener los resultados deseados. Eso es, es bien importante, este, ponerse una meta, en este caso son 90 días, ponte tu meta de 90 días para que tú empieces a ver cambios importantes en tu salud. Si tú te disciplinas 90 días, que créeme, pasan bastante, bastante rápido, vas a empezar a ver cambios importantes, significativos en tu salud y de esa manera, pues vas a empezar a, 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 este, pues a disciplinarte y hacer los cambios, porque muchas veces, pasados 30 días, tú empiezas a ver ciertos cambios y, 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 y es cuando empiezas a, a, a realmente decir, bueno, este, ahora sí me voy a poner las pilas porque ya empecé a ver cambios importantes que muchas veces con otros productos, este, para, para esta misma, este, finalidad, esto es pérdida de peso, no habías tenido. Entonces, créeme que la semilla de Brasil funciona para las personas más escépticas, personas que ya vienen de, de estar tomando, este, tratamientos de nutricionales únicamente, sí, de marcas, este, eh, que terminan con Life, sí, entonces, y que no han tenido los resultados, ¿no? Que viene el famoso rebote, etcétera. Entonces, créeme que si tú te disciplinas con la semilla de Brasil, pues vas a empezar a, este, a, a experimentar esos cambios importantes, pero en el camino, lo que nosotros buscamos es que empecemos a ganar buenos hábitos de alimentación, sí, buenos hábitos de hidratación, empezar a hacer ejercicio, al menos caminatas de 30 minutos se sugieren para, para que tú empieces a, a, este, a entrar a ese ciclo de, virtuoso, de alimentarte bien, nutrirte, hacer ejercicio, es lo deseable. Yo sé que mucha gente por sus actividades no puede hacerlo, pero créeme que, que este sería un buen, un buen comienzo, el perder peso, el empezar a hidratarte, mucha gente no toma agua, o la suficiente, ¿no? Entonces, es muy importante, este, que, que no le pidas, este, milagros al producto, porque no va a suceder así. Es muy importante que, que pongas de tu parte, y, y así de manera integral, empieces a tener los resultados basado en, este, en los buenos hábitos, en ganar buenos hábitos de alimentación, de hidratación y de, eh, hacer buen, hacer ejercicio, un poco de ejercicio, involucrar el ejercicio en tus actividades, es muy importante. Este es nuestro producto, sí, es muy importante que sepan que nosotros manejamos caja cerrada con holograma y sello de garantía, sí, este, es un producto certificado, sí, eh, los pastilleros a veces vienen en verde, a veces vienen en blanco, pero siempre todos vienen con su rótulo de semilla, con su sticker de semilla original, sí, es muy importante, este, que sepan identificar nuestro producto. Este es el tamaño, en comparación con la mano, sí, para que, este, no se confundan, porque a veces se ve más grande de lo que parece, y es, es, este, y ustedes puedan, este, tener la proporción correcta, sí, este es el, 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 el estuchito, esta es la semilla dentro del estuche, esta es la semilla con sus sales, estas sales son precisamente para, este, absorber la humedad, en, sobre todo en zonas tropicales, en zonas donde hace mucho calor, sí, vean que viene la, la semilla natural, es natural y viene troceada, sí, viene calculado para 30 días. Nos puedes encontrar en Facebook como, como semilla de Brasil Tecámac, sí, también tenemos un blog, semilla de Brasil, perdón, semillacemagrasa.blogspot.com o semillacemagrasa.com, también así nos encuentras, nos puedes escribir a estos dos teléfonos, sí, vía WhatsApp, el primero es de mi esposa, Rosy, y el segundo es de su servidor, Eduardo, sí, estamos para servirte cualquier duda relacionada con el consumo de este producto, nos puedes consultar y, con toda confianza, nosotros te vamos a orientar para que tengas los resultados deseados. Nosotros, surtimos a toda la República Mexicana a través de esta feta, sí, es una paquetería muy confiable, desgraciadamente no podemos surtir en otros, en otros países, nos busca gente de otros países y desgraciadamente no tenemos esa capacidad de surtir a otros países por medidas sanitarias, sí. Entonces, con toda confianza, nuevamente aquí los teléfonos, comuníquense y resuelvan sus dudas y con toda confianza nosotros estamos para servirle y surtir sus pedidos si así lo desean. Bueno, por su atención, muchas gracias y estamos pendientes.